por Dolores y otras localidades que quizás no son las capitales departamentales, pero sí son ciudades muy importantes para nuestro litoral. Mario, te convocábamos en la mañana de hoy porque la noticia que recibimos sobre la decisión del Consejo Directivo de Udeler de las carreras en Colonia me parece que está bueno comentarlo. Sin duda, sin duda. Nosotros nos entramos anoche justo de un amigo que es el decano de la Facultad de Derecho que integra el Consejo Directivo Central y enseguida me escribió porque sabíamos, sabía toda la dedicación, el esfuerzo que le estamos poniendo a esto y bueno, enseguida me escribió, pero obviamente nos parecía pertinente que las autoridades de la propia universidad, en este caso el rector y el director de Centralización Colina, lo hicieran con nosotros en la mañana. Así que no lo publicamos anoche, sino que esperamos justamente tener esta comunicación formal y bueno, hoy en la mañana justamente se nos comunicó de las carreras que veníamos trabajando, a ver, porque nosotros teníamos casi confirmado dos carreras y nosotros buscábamos esa tercera carrera, sobre todo vinculada a temas informáticos, ¿sí? La analista justamente informática, que para nosotros es muy importante porque es una de las carreras que demanda, que el mercado laboral está más demandando, entonces que hoy por hoy tiene cero ocupación, nos parecía realmente que eso es una gran oportunidad. Y es de esas, a ver Gabriel, para decirle en términos del cine, taquilleras, de esas que convocan a muchos jóvenes, que realmente se anotan, que van por cientos a estudiar esas carreras y la verdad nos parece, bueno, es una muy buena noticia para todos los colonienses y para todos los jóvenes, porque no necesariamente son solo los colonienses que van a acercar a estudiar a esta regional suroeste. Así que yo, en lo personal, vos sabés cómo le venimos metiendo a esto, tengo una alegría enorme, enorme, porque cada vez más cerca de concretar ese sueño de tener la universidad, una universidad para todos, generando oportunidades para todos. Así que bueno, estos días, en las redes, ibas al supermercado, porque, viste, hay noticias que la gente se entera y otras que no, y esta fue transversal a todo el mundo, vas al supermercado y la que trabaja en la parte de la verdulería o el comercio, el almacén, te preguntaban, che, ¿y qué carreras sabés si se van a dar? ¿Cuándo van a empezar? Porque definen las certezas de esto, es importante, porque los chicos ya estamos en, ya avanzada la segunda mitad del periodo educativo y ya tienen que planificar y requieren mucho esfuerzo familiar. Si lo mando a Montevideo, si va a estudiar acá, si va, cuáles son las opciones terciarias, ¿no? Y me parece que tengan por lo menos visualización de que esta oferta, en principio es esta, después vamos a pelear para que sean más carreras, es muy importante, Gabriel. Tecnicatura universitaria en bienes culturales, tecnólogo en administración y contabilidad y analista de computación. Exacto, que si me permitís una aclaración en eso, siempre hablábamos, los bienes culturales están muy asociados a lo que es patrimonio, turismo y todo eso, viene por ahí. La otra, esta tecnicatura en administración, surge el relevamiento de la demanda de las 9.000 pequeñas y medianas empresas que tenemos en el departamento, más las grandes empresas que tenemos en el departamento, es una también de las carreras que tienen más ocupación laboral, es así, también es cierto que siguiendo algunas materias más te convertís en contador, es importante por eso. Ahora arrancan tecnicaturas, porque también hay que decirlo, uno dice, ah, mirá, no, son ingenieros, no, no, siempre las carreras se planifican así, porque vos planificás a tres años, después a medida que van superando las generaciones y hay una masa crítica, se le puede agregar años más y pueden terminar siendo ingenieros o lo que sea. Lo mismo con analistas de informática o computación, temas software y eso, que también es la tercera y que esa es la que teníamos, estábamos más peleando, porque requiere particularmente inversiones importantes y esa, si me permitís, está muy asociada a la decisión que tomó el Intendente Carlos Moreira, no solo ya de alquilar un predio, más las construcciones de Sudantex, sino también la compra de eso. Eso fue importante porque requiere que la UDELAR haga una inversión grande, en instalaciones y demás, porque eso requiere ya otro tipo de instalaciones, no es solo son aulas como pueden ser en otros lugares, sino que requiere justamente un desafío más grande. Entonces va acompañado justamente de esa decisión de abrirle las puertas y poner todo lo que esté a nuestro alcance para que se instale la universidad. Y está bueno, Mario, porque si la intención de la universidad y la intención de todos nosotros es que en el Departamento de Colonia haya más y más estudiantes que puedan llegar a hacer carreras de nivel tercial, estas carreras son recontra buenas para que los gurises se entusiasmen y sigan, ¿no? Sí, la verdad que, además de vuelta, uno tiene que mirar varias cosas. Yo lo digo siempre, que todos tengan las mismas oportunidades que yo tuve, más allá sin desmerecer el esfuerzo que hicieron mis padres, pero por lo menos pudieron hacer el esfuerzo. Pero también estas carreras no están asociadas, están asociadas también al mercado laboral. Durante muchos años tuvimos un desacople grande sobre muchos egresados que después seguíamos siendo abogados, seguían siendo carreras que no tenían necesariamente una respuesta al mercado laboral, ¿sí? Y eso es una doble frustración. Más allá del esfuerzo familiar, personal, de estudiar una carrera, si después además terminas la carrera y no tenés trabajo, y terminás trabajando de otra cosa. Entonces esto me parece, y hay que reconocerlo, está bien pensado en función, no ya de mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, ¿sí? Sino pensando que los chicos puedan, no solo, no doblemente desarraigarse en el sentido de, me voy a estudiar y después no sé, porque capaz que conozco, me formo pareja, formo familia y ya no vuelvo, sino también que el mercado laboral también no sea un factor de desarraigo, ¿sí? Porque yo lo debo decir, yo me recibí de abogado, los primeros años tuve que trabajar en Montevideo. Porque ahí empecé a hacer las prácticas, porque ahí no tenía un nombre, no tenía padres con un estudio jurídico, que me pudieran dar una clientela. Y después, bueno, empezás a hacer eso de unos días en Montevideo, unos días en el departamento de Colonia. Exacto. Un esfuerzo que la verdad, uno lo vivió, y eso por eso lo puede contar con tanta pasión, con tanta energía por eso. Pero esto, la verdad, son carreras además, particularmente, y debo decirlo, particularmente la de Tecnicatura en Administración y también la de, justamente, de Informática, que no solo una vez egresado tenés trabajo, sino que los juríces en el segundo año ya están trabajando. Porque el mercado necesita cada vez más, es la demanda que hay, hay cero desocupación en este tipo de trabajos. La verdad que yo venía peleando mucho por la tercera carrera esta de Informática, y es una gran noticia, la verdad es una gran noticia. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, te sacamos calzado hoy temprano, pero bueno, nada, ante esta noticia me parecía que era bueno que tú nos comentaras algo al respecto, así que muchísimas gracias por la gente. Estamos en Faena, así que esta tarde vamos a andar recorriendo algunas obras en el puerto de Palmira, así que estamos a las órdenes. Estamos al habla, un abrazo grande, buena jornada. Un abrazo, abrazo querido. Chau, chau. Chau, chau. Bien, de esta forma, entonces hablábamos con el diputado Mario Colmán sobre esto que es una muy buena noticia, me parece que es la mejor forma de comenzar el programa.